Último vídeo en Irlanda y parece que hoy sí que nos ha tocado la Irlanda lluviosa. Así que iremos viendo todos los paisajes un poquito más grises que en los otros vídeos, pero bueno, también tiene su gracia. Bueno, pues estamos paseando por los jardines del Castillo. El Castillo Glenbeak, dentro de un parque nacional del mismo nombre. ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado ya a nuestra ciudad de destino, donde vamos a dormir hoy, a Donegal. Y lo primero que vemos es que tiene un castillo y que la verdad es que pensábamos que era la pequeña de lo que es. No, no está nada mal. Vamos a echarle un vistazo. Como ayer debido a la lluvia no pudimos venir aquí, hemos madrugado hoy para ver Zliegelik, lo que dicen que son los acantilados más altos de Europa. Pues esta es nuestra última visita en el país. Es Zliegelik, impresionante. Así que es un gran final, un final muy épico como es Irlanda para esta serie. Esperamos que os haya gustado y que os animéis a venir porque merece mucho la pena. Hasta el próximo destino.